MÉXICO, NOTIMEX En Guerrero, Oaxaca y Veracruz se esperan tormentas puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte más reciente, el organismo pronosticó tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla y Chiapas, así como lluvias locales fuertes en Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También habrán precipitaciones de corta duración de muy fuertes a intensas en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla y Oaxaca. El SMN recordó que a las 16 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical rosa en el Océano Pacífico se localizó aproximadamente a 660 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, KM barra H, rachas de 100 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. El ciclón tropical refuerza el potencial de tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y se pronostica que seguirá intensificándose en las próximas horas. Debido a las lluvias ocurridas recientemente, se registra una saturación del suelo, principalmente en los estados de la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Ello ya que al continuar las precipitaciones los próximos días, pueden registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos.